Estamos muy conformes con la sentencia, 26 años no es poca cosa, seguimos creyendo en la justicia, solo nos falta que aparezca el cuerpo de amparo, cerramos una etapa para seguir con otra, porque esto no va a quedar así, él tendrá que cumplir la condena que le puso la justicia, pero nosotros en realidad lo que queremos también es encontrar el cuerpo de amparo. No hay ningún nuevo dato por ahora, no hay ningún, es lo que tenemos. No te voy a decir contentos ni felices, nos vamos tristes, nos vamos amargados, pero nos vamos muy conformes con la sentencia de 26 años para el asesino de Horta, el asesino de Amparo Fernández. Ustedes no encontrarán paz y tampoco tranquilidad hasta que no se encuentre Amparo Fernández y poderle finalmente darle un descanso en paz. Nosotros no vamos a parar hasta que podamos encontrar a Amparo Fernández, y sabemos que la policía también nos va a ayudar a encontrar a Amparo Fernández. ¿Qué destacan ustedes como allegados de lo que llevó a este proceso? Principalmente yo ahora entré a agradecerle a la fiscal. Tuvimos un excelente fiscal que nos apoyó en todo, que hizo que esto fuera posible. A la abogada de Amparo, que muchas veces a veces uno se enoja, más que agradecerle a la abogada de Amparo y agradecer a la policía, todo su conjunto, que ha trabajado arduamente para que esto hoy sea justicia. Amparo Fernández